Hola, ¿qué tal están todos? Bueno, acá volviendo a hablar acerca del tema político en este canal de YouTube Les comento pues que hay noticias del Tribunal Supremo Electoral Se ha aprobado lo que es el calendario electoral para estas elecciones 2020 que ustedes saben van a ser el 6 de septiembre Antes vamos a revisar un poco el comunicado del Tribunal Supremo Electoral acerca de las redes sociales oficiales Ha sacado este comunicado el día de hoy que dice ante la creación de páginas y grupos en Facebook y otras redes sociales que utilizan el nombre de la entidad electoral el Tribunal Supremo Electoral entre paréntesis TSE comunica que los medios de comunicación virtuales que administra son los siguientes y ahí habla de la página web que es la que estamos viendo dos páginas de Facebook que una se llama Tribunal Supremo Electoral Procesos Electorales de Bolivia que son estos precisamente este es el del Tribunal Supremo Electoral donde está justamente el canal que acabamos de mencionar o el comunicado que acabamos de mencionar estamos hablando de esta otra página de Facebook que dice Procesos Electorales Bolivia ambas son dos páginas oficiales del TC en Facebook y en Twitter pues esta es la cuenta Twitter oficial incluso está verificada es algo importante es arroba TC Bolivia en Instagram también están presentes con Instagram barra TS barra baja Bolivia y acá pueden ver sus comunicados donde acá publica pues el comunicado que estamos revisando justamente en este momento y en YouTube supongo que es este pero no he encontrado otro canal y aquí es pues donde el Tribunal Supremo Electoral va subiendo pues información acerca de creo que esto es lo que hace en seguimiento a los medios de comunicación del país pues bueno esas son las redes oficiales del Tribunal Supremo Electoral y ya saben a no dejarse llevar por noticias falsas estos días bien ahora vamos a pasar a revisar lo que es el calendario electoral de las elecciones generales 2020 les comento que se está dando se está dando la continuidad al calendario que se inició a principios de año para las elecciones que se tenían que realizar el 3 de mayo es decir este no es un nuevo proceso electoral sino que es una continuidad por eso pues ya tenemos los candidatos a la presidencia establecidos y tengo entendido que se va a poder cambiar algunos candidatos sobre todo diputados, senadores no estoy seguro si vale para presidente y vicepresidente también pero yo creo que se debería poder pero bueno nos habíamos quedado en la actividad número 39 que es difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral esto se puede realizar desde el anterior viernes 26 de junio hasta el domingo 30 de agosto veremos cuál es la primera cadena nacional o encuestadora pues que quiere hablar de este tema así en público ustedes saben que estas semanas se está criticando mucho que las elecciones generales sean pues tan pronto porque el tema del coronavirus está realmente ahora sí estamos yendo directo a encontrar la cúspide es decir aún no hemos llegado a lo que es el máximo de contagios y pues si las televisoras empiezan a mostrar encuestas yo creo que van a ser bastante criticadas luego pues es difusión de campaña sustitución de candidatos vamos a revisar lo que a la gente le interesa les voy a dejar el link de este calendario electoral aquí en la descripción para que ustedes observicen otras actividades les comento que llegamos aquí a la actividad número 52 que va a ser el viernes 7 de agosto es el sorteo público para la selección de jurados en las mesas de sufragio por los tribunales electorales departamentales y por el tribunal supremo electoral para las mesas de sufragio en el exterior esto va a ser entonces el viernes 7 de agosto el sábado 8 de agosto el sábado 5 de septiembre va a ser la notificación de jurados de las mesas de sufragio por los tribunales electorales departamentales para el voto nacional y notificación de jurados de las mesas de sufragio por el tribunal supremo electoral para el voto en exterior el domingo 9 de agosto tenemos lo que es la publicación en medios de prensa escrita y portal web de la nómina de los jurados de mesas de sufragio por parte de los tribunales electorales departamentales y en el portal web del OEP de la lista de los jurados de mesa para el voto en el exterior a cargo del tribunal supremo electoral esto va a ser el domingo 9 de agosto y desde el lunes 10 de agosto hasta el domingo 6 de septiembre es conformación de la directiva de mesas de sufragio y capacitación a jurados de mesa tengo entendido pues que la capacitación va a poder ser virtual ya para las anteriores elecciones había una capacitación virtual pero ahora se va a enfatizar esto porque bueno también se quieren evitar los contagios y tenemos que pues del lunes 10 de agosto al domingo 16 de agosto tenemos la presentación de excusas para el ejercicio de la labor de los jurados de mesa de subragión entre los tribunales electorales departamentales y en los consulados no habrá que ver cómo está el coronavirus dentro de un mes y una semana pues Salvador Romero el presidente del tribunal supremo electoral ha indicado de que el coronavirus puede ser una excusa para solicitar permiso a ser jurado electoral pero habrá que ver pues qué medidas utilizan para que controlar que no haya falsificaciones en esto porque ustedes saben que estos días se está falsificando hasta certificados médicos que dicen que está sano la gente viaja llega a un determinado lugar y luego termina contagiando a medio pueblo a medio ciudad esas cosas están pasando pues seguimos avanzando ya llegamos al 6 de septiembre el 6 de septiembre vamos a poder tener resultados preliminares o en boca de urna hasta las 20.00 los resultados que teníamos en el 2019 en el TREP y seguimos avanzando ¿no? si es que hay repetición de votación ojo ¿no? en estas elecciones 2019 no hubo repetición de votación lo cual fue bastante extraño porque siempre siempre hay repetición siempre hay algunas mesas anuladas y todo eso en las elecciones 2019 hubieron mesas anuladas el problema fue que pues con todas las cosas que estaban ocurriendo el MAS hizo que las mesas anuladas del Benny pues sean ratificadas como válidas y es así que se terminó de cerrar el conteo de la votación dando por ganador al MAS sin necesidad de que haya repetición de votos es una novela más de lo que ocurrió el 2019 ¿no? y pues tenemos acá la actividad 79 repetición de votación es decir si se tienen que repetir votación en algunas meses que han sido anuladas estas se van a realizar el domingo 20 de septiembre ahí sí ya entramos luego a a los resultados el martes 29 de septiembre tenemos la publicación de resultados nacionales en el portal web del web y en medios de comunicación es decir el martes 29 de septiembre ya tendríamos todos los resultados comunicación oficial de los resultados del proceso electoral a la asamblea legislativa multinacional esto está el miércoles 30 de septiembre y el domingo 4 de octubre tendríamos la posesión de autoridades electas en caso de no haber segunda vuelta ustedes saben que para ir a segunda vuelta pues lo que se tiene que hacer o un candidato no tiene que haber ningún candidato que gane por más del 51% de los votos o con una diferencia de 10% si es que hubiera obtenido más del 40% de los votos ¿no? esto ya estuvimos hablando bastante para el 2019 pero así ocurre no pero si ocurriera segunda vuelta pues esta se va a llevar a cabo el domingo 18 de octubre y ahí tenemos el mismo procedimiento difusión de resultados ese domingo hasta las 20.00 de conteo rápido y a ver también se estima que va a haber una repetición de votación de la segunda vuelta por las meses anuladas esto va a ser el domingo primero de noviembre y finalmente la publicación de resultados nacionales por el portal web de la web y en un medio de comunicación escrito sería el lunes 9 de noviembre ¿no? justo un día antes de que se cumpla un año de las de la partida de Evo Morales o de la renuncia de Evo Morales ¿no? y lo curioso es que hubiera sido interesante que sea todo el 10 de noviembre ¿no? porque es una fecha bastante recordada en estos momentos pero la posesión de autoridades electas va a ser el lunes 16 de noviembre al lunes 30 de noviembre ¿no? es decir habrá que ver cuál qué días qué días terminamos conociendo a los o qué días se terminan posesionando el nuevo presidente la nueva asamblea y demás pero los resultados finales ya los tendríamos pues el día domingo 1 de noviembre ¿no? según todo esto y bueno eso sería entonces lo que es el calendario electoral veremos si las elecciones se realizan el 6 de septiembre como se están dando las cosas y con esto de que ya hay varios departamentos que están levantando la cuarentena rígida y como hemos visto que los departamentos que han levantado la cuarentena rígida pues se han empezado a contagiar más me temo que esto de la pandemia no va a terminar en agosto ¿no? y yo estimo que estas elecciones se suspenderían un mes por lo menos pero bueno eso es algo que vamos a ver estos días ¿no? por el momento ya tienen conocimiento de lo que es el calendario electoral y ya vayan revisando las actividades ¿no? hasta luego